Y decirles a ustedes que efectivamente, pues el tema es muy claro. Estos programas llegaron para ustedes y para que no los dejen de lado. Tienen que precisamente ustedes fortalecer. ¿A qué nos lleva? A que sigamos apostando. ¿Qué hemos hecho? Por otro lado, hemos hablado de rampas, que son accesos para personas con discapacidad. La regulación de las zonas de descarga, el manejo adecuado de la basura. Hablamos también de colocaciones de circuitos cerrados para mayor seguridad, que es que les ha ayudado bastante. Les ha ayudado en el programa de capacitación de comercio. Son varias las áreas que están beneficiando a ustedes. Pero no nada más es este mercado. Estamos hablando también del Cortijo, el León, el Hidalgo, también en Valle de Santiago. Bueno, en muchos, en muchos, en muchos mercados a largo y ancho del Estado. No queremos dejar este programa, que se nos quede atrás. Queremos que siga siendo modelo y ejemplo para más. Ya hay fila de muchos mercados que quieren entrar en dicho programa. Pues, amigas y amigos, no me resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes esta oportunidad. Que la inversión que hemos hecho conjunto en el municipio, ustedes, aquí los comerciantes y el Estado, que somos aproximadamente 4 millones. Viene una nueva, aquí va a llegar una ampliación, donde les vamos a ayudar con 360 mil pesos, que es para la área de cocina. Con mucho gusto lo hacemos, porque efectivamente, ustedes han dado respuesta a ellos. Pues, amigas y amigos, mil gracias por confiar en estos proyectos. ¡Suscríbete!